El Viento de la Tierra Nos fuimos al sur donde el viento pegaba y se llevaba a la tierra. Estos son solo mis recuerdos. ¡Muy bien, tío! ¡Están bien en la Punda! ¡Muy bien, guía, guía, guía. Está parado en los limos. En el viento que sé. Es espectacular. Es el Pinocho, no? ¿Qué era la Patagonia? Al partir alguien nos dijo, allá en Puerto San Julián vos abrís la ventana y no ves nada, no ves a nadie, no pasa nada. Nos habían dicho que la Patagonia era un territorio de nadie, ahora entiendo que tenían razón. Me voy, vuelvo al sur. Un poquito más adentro. Papá, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Déjame, directa! ¡Déjame, directa! Porque en esto hay no profesor, no profesor, no líder, no líder, no guru, no master, no sabio. ¿Y o tuo eres un profesor y el profesor, tú eres un maestro, tú eres el líder, tú eres el líder, tú eres lo Office. Y... Y... ...to understand is to transform what is.